Bueno, pues cuéntanos la historia de esta artista que nos acompaña en el estudio y que va a actuar dentro de muy poquito en el Teatro Galileo. Teatro Galileo, lo repetiremos varias veces porque casi todo el mundo... A Galileo no sé si le suena algo más que una calle o algo más, pero a Sala Galileo sí le suena, pero es que hay un Teatro Galileo que está en la calle Fernando el Católico en Madrid y que tiene un ambiente muy especial y además que cuidan y me costa especialmente el flamenco. ¿Y ella tan rubia, tan noruega? Pues ella es Bettina Flatter, una de las pocas guitarristas flamencas que hay en todo el mundo. De hecho, su altísimo nivel la ha llevado a trabajar con algunos de los mejores de este género, a girar con las compañías más importantes y también a participar en los festivales de mayor prestigio. Está feo que lo digamos, pero es que es así. Su carrera como músico comenzó en el año 1996, año en el que también ella descubrió el flamenco y entonces le caló tan hondo, tan hondo, que en 2006 decide trasladarse a Madrid para vivirlo bien de cerca. Y aquí sigue, o sea, que lo debe haber encontrado. Bettina, buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. ¿Y cómo te atrajo el flamenco? Pues yo caí un poco por casualidad, ¿no? A mí lo que me llamó la atención del flamenco fue el sonido de la guitarra, que fue el primer encuentro un poco y lo que primeramente me llamó, ¿no? Pero luego ya me atrapó por, yo creo que la intensidad que hay, ¿no? En la manera de expresarse, las emociones, las emociones fuertes que hay, ¿no? Bueno, tu último disco, La Gota y la Mar, que es el segundo álbum de una serie de cuatro, en los que, bueno, pues homenajeas a tus ídolos femeninos. La primera de las canciones, que además la vamos a poner ahora de fondo, está dedicada a Ana Frank. Cuéntanos cómo eliges a qué personajes femeninos quieres incluir en tus discos. Pues primero viene la música, ¿no? O sea, que hago las canciones, elijo las canciones, y luego pienso un poco en, pues, qué representa esa canción para mí. Y elijo un poco la mujer según, pues, lo que puede significar para mí el tema, ¿no? De hecho, esta canción está dedicada, ¿no? A Ana Frank, sí a Erin Brockovich. Pero bueno, da igual. Que dependiendo un poco de lo que cada tema me dice, ¿no? Lo que representa cada tema para mí, pues, lo que, con qué mujer puedo colocarla, ¿no? Bueno, la verdad es que es un disco precioso, que yo personalmente no clasificaría de flamenco puro, porque hay una fusión, otros ritmos, árabes. Esto es muy importante decirlo, que yo no pretendo hacer flamenco aquí, ¿no? O sea, tengo la suerte de que mi trayectoria profesional ha sido el flamenco, ¿no? Que aunque parezca mentira, vengo de ahí, ¿no? Pero hay tres elementos en mi música. Está el flamenco y luego están mis canciones, que yo canto en inglés y que yo desde los 13 años, ¿no? O sea, tocaba mis dos acordes y mi dormitorio. Ahí me desahogaba mis penas de amor y mis cosas. Y siempre he compuesto en inglés, ¿no? Así que esa parte está y luego lo que estáis oyendo ahora representa lo que es la parte más nueva, que es la música folclórica de mi tierra, que es algo que he descubierto recientemente y que me está flipando, ¿no? O sea, qué bonito que... Me hace gracia porque habla perfectamente, pero claro, el término me está flipando. Bueno, aquí Jessica y Teresa Sánchez de Letona quieren mucho a Noruega. Sí, hemos estado hace poquito. Sí, qué bien. ¿Y dónde estabais? Estuvimos en las Islas Lofoten. ¡Ay, qué bonito! ¿Y dónde ha estado, tía? ¿Tan más altas, más al norte que yo? O sea, que estuvieron en Noruega, pero muy al norte, muy al norte. Bueno, actúas el día 20, ¿no? En el Teatro Galileo. El día 20 estamos a las 9 de la noche en el Teatro Galileo, calle Galileo 39. Esquina Fernando el Católico. Eso es. Y llevo un pedazo de elenco, vamos a hacer 8 en escenario. El concepto del disco de las mujeres también estará presente, ¿no? A través de proyecciones, voz en off. Es un concierto, pero tiene su punto teatral también. ¿Betina Flatter es tu nombre real? Sí. Bueno, era Andy, Betina Flatter es... Pero bueno, mi familia también siempre me ha llamado Betina, ¿no? Mi madre se llama Randy, así que me dieron su nombre también. Bueno, pues vamos con un tema. Vale, perfecto. ¿Quieres, como hemos ido un poquito apurados, ¿quieres probar un poquito aquí en directo para nuestros oyentes? A ver, ¿eh? Vamos bien, yo creo que no hay problema. Venga, no contigo, ¿no? Cuéntanos la historia ya de paso, si quieres. Vale, pues voy a hacer un tema... Voy a hacer un tema mío, ya que hemos puesto un ejemplo de lo noruego. Esto es una canción que se llama Casos. Y pues nada, una historia de desamor, como suelen ser mis canciones. Casos in the air make for flimsy housing. Sonido de desamor, como suelen ser mis canciones. ... ¡Gracias! Living in a fantasy That'd be a waste of time Waiting in vain For you to make your move It's not my idea Of a life lived to the fall I can see the way You look at me, honey What is it you're so afraid of I can see the way I can see the way Castles made of sand Are bound to crumble Tides will claim their own Obstinately I ignore discrepancies with reality Now it's time for me Set me free, let you go Time to wake up and smell the coffee Living in a fantasy Could be a waste of time Waiting in vain for you to make your move It's not my idea It's not my idea of a life lived to the fall Of a life lived to the fall It's not my idea of a life lived to the fall I can see the way I can see the way I can see the way You look at me, honey Oh, what is it that you could be so afraid of Oh, what is it that you could be so afraid of Oh, what is it that you could be so afraid of I can see the way I can see the way I can see the music That we had a black That we had a black That we had a spiritual Then we had a jazz Then we had a flamenco And then we had a soul It's Bettina Flatter and her guitar Yes, it's tremendous The dominion that you have Of the Spanish guitar Muchas gracias Well, that's one of the themes Menos flamencos, right? Of the disco Yes, yes, yes But even so You have a skill Indudablemente to And the question is the following How many types of music You have inside of you In your soul? Well, that's it I don't know For me, in my project There are basically Those three worlds That is a bit what I am Because there is the flamenco That is a bit what has been my dream In my life And then the folk Norwego Que en esta canción Tampoco se habrá presentado Pero en la canción de antes sí Y luego yo también Y es que yo crecí en Kenia Y ahí fui a un colegio Internacional americana Y crecí un poco Con esa cultura pop americana Multirracial, claro Total Qué barbaridad Pues es muy interesante Bettina Flatter Que tiene página web Bettina con dos T's Eso es Porque es mucha Bettina Y Flatter con una T BettinaFlatter.com Va a actuar El próximo 20 de mayo En el Teatro Galileo En Madrid El disco La Gota y el Mar Precioso La Mar La Mar Que es como los que dicen Que son los hombres de verdad La gente Que se dedica Y vive de ello Entonces La Mar En femenino La sienten mucho más Y luego tú Bueno pues hay mucha influencia También en discos Colaboraciones Homenajes a mujeres O sea que no sé si La Mar También nos la quedamos Para nosotras Quizá, ¿no? Claro, también Pues me gustaba más La música De La Gota y La Mar Y eso Precioso Pues cerramos con un tema Vale, perfecto ¿Cuál vas a interpretar? Pues vamos a hacer Un tema noruego Esta vez Esta se llama Haukebunden Y le he hecho Un arreglo a flamenca Que la tradición La traducción Perdón Haukebunden Es una criatura mítica Haukebunden Es un duende Que vive en la tierra Cerca de las granjas Sí Y nada Pues esa canción Cuenta la conversación Entre él y el granjero ¿No? Es que los Haukebunden Suelen cuidar todo Que todo pase bien En la granja Pero es importante Siempre tenerlos a tu lado Porque si no Pueden tener mucha guasa Y formarla mucho ¿Se llaman? Haukebunden ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre? Haukebunden Bueno, sí No lo voy a repetir No me atrevo Pasa todo el mundo No os preocupéis Mi banda ya tenéis Su propio nombre Para todos los temas Bueno, pues ya lo buscaremos Nosotros también A ver cómo son ellos Pues adelante Bettina Flatter Recordamos 20 de mayo En el Teatro Galileo En Madrid A las 9 de la noche Muchas gracias La noche La noche La noche La noche Cus helgevonen dansar Orima ¡Gracias! 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 Pues que sí, ¡tengan un aplauso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Yo pensaba que había guitarras buenas y otras que eran malas, pero no hay quien sabe tocar la guitarra y quién no, porque el sonido que ha salido de la guitarra de Bettina Flatter ahora mismo es espectacular, como es espectacular verla ella y tenerla tan cerquita. Recordamos el día 20 de mayo estará en el Teatro Galileo en Madrid y la pueden seguir a través de betinaflatter.com Y una recomendación para todas aquellas personas que vean que tienen quizá grasa en el cuero cabelludo o que tienen las raíces y los folículos pilosos que no están suaves e hidratados. Hay un producto que se llama Crenat Cap es literalmente Crecimiento Natural del Cabello Crenat Cap, Crecimiento Natural del Cabello. Es una loción para el tratamiento de la caída, la grasa y la recuperación del cabello. Está además avalado por naturópatas siendo distribuido a través de una página web CrenatCap.es pero también en los mejores herbolarios de toda España y además se han elaborado importantes estudios e informes con el fin de probar la eficacia de las últimas técnicas en regeneración y cuidado capilar. También lo pueden pedir por teléfono y les informan con todo detalle cómo se utiliza Crenat Cap llamando ahora mismo al 91-280-3614 Voy a decir despacito para que puedan tomar nota 91-280-3614 Hemos hablado por primera vez en este programa el miércoles de este producto y me han dicho ¿Pelais no has dicho el precio? Pues el precio es de 34,50 euros cada dispensador y dura aproximadamente para un mes para que ustedes saquen cuenta se lo envían sin gastos a su domicilio 91-280-3614 Crenat Cap crecimiento natural del cabello recupera el pelo dañado por tintes y químicos repara el pelo dañado también por el sol y el mar aquellas mujeres que están embarazadas y a veces ven que el pelo pues flojea pues se pueden anticipar también aplicándoselo acelera además el crecimiento de manera notable y se logra más cantidad de pelo y muchísimo más fuerte podemos recuperar una imagen y ser felices de nuevo porque claro los hombres tampoco les hace gracia y las mujeres dicen pues una peluca pues no Crenat Cap crecimiento natural del cabello